Música Aquí donde me ven, soy una mujer. Sí, ya sé que puede parecer evidente, pero si no lo aclaro, alguno puede pensar que eso lo dice todo. Y no. Además, ya sé que no se ve, pero quiero que sepan que estoy dotada de cerebro. Y les puedo asegurar que es la parte más importante de cualquier mujer. Y si me atienden unos minutitos, les enseñaré algunos ejemplos para demostrárselos. Pero antes una pregunta. ¿La ciencia y el humor son compatibles? ¿Qué creéis? Venga, voces arriba. Sí. Vale, os diré algo. La ciencia y el humor son 100% compatibles. Y si no me creéis, buscáis en Google o en YouTube que ahí encontráis todo. Pero yo os puedo poner algún ejemplo. Por ejemplo, ¿alguna vez os ha ocurrido que el Big Bang se puede representar con un globo lleno de harina y azúcar? ¿No? A mí sí. ¿O alguna vez os ha ocurrido comprar un globo de helio, respirar un poco de ese aire y cantar la macarena con voz de ardilla? ¿No? A mí sí. Pero el ejemplo más sencillo de que la ciencia y el humor son perfectamente compatibles son los chistes. Hay muchísimos chistes científicos, como por ejemplo, ¿cómo se suicida una molécula de oxígeno? ¿Tirándose por un puente de hidrógeno? ¿O espartano? ¿Cuál es el símbolo del oro? ¡Aú! 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 ¿O mi favorito? ¿Qué pasa cuando X tiende a infinito? ¡Que infinito se seca! No, pero vayamos a lo que nos concierne. Las mujeres en la ciencia. ¿Qué podría contar de ellas? ¡Ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí! A ver, vayamos a la antigua Mesopotamia, año 6.500 a.C. Por esta época se empezó a elaborar la cerveza. Pero adivinad, hombres presentes amantes de la cerveza. Esta deliciosa bebida fue creada por mujeres. No es posible dar un nombre exacto, pero historiadores afirman que fueron las primeras en crear, vender e incluso probar la cerveza. Así que la próxima vez que alces un vaso, haz un brindis en honor a la diosa Ninkasi, la diosa sumeria de la cerveza y su fabricación. Sigamos con algo más dulce. 1843. Nancy Johnson inventó el congelador de helado, patentando un diseño que se sigue usando actualmente. Qué bien está saber quién hace posible que en verano no nos derritamos, ¿no? Avancemos. 1882. María Bailey miró al mar y pensó... Como que la gente debería dejar de morirse en accidentes de transporte, ¿no? Fue entonces cuando diseñó el bote salvavidas. Aunque no sé por qué lo llamó bote, si tenía forma de barca y de bote tenía poco. En fin, detalles sin importancia. En 1887, Anna Connery diseñó la primera escalera de incendios, que fue toda una revolución, ya que ayudó a salvar muchas vidas. Y en este año podemos incluir otro invento, la salvación de los matrimonios, el lavavajillas. Este ingenioso aparato fue creado por Josephine Cochran, quien promocionó su invento a dueños de hoteles, reuniéndose con los interesados sin la presencia de su hijo, padre o esposo como presencia. ¿La razón de esto? Desconocida. Y además, eventualmente, abrió su propia fábrica. Un gran avance. Sigamos. 1899. Leticia Beer inventó la jeringa médica que se podía usar con una sola mano. Niños y niñas que me estáis oyendo, ella es la culpable de que os puedan poner esas vacunas tan dolorosas. Acordaos de ella la próxima vez que os pinchen. 1914. Florence Parpaz inventó el frigorífico moderno. Fue toda una revolución en la conserva de alimentos. Creo que a esta mujer le debo que mi madre siempre tenga pescado congelado al que recurrir cuando se le ha olvidado hacer la compra. 1919. ¿Sabéis quién inventó ese aparato tan calentito que en invierno nos salva de morir congelado? Alice Parker. Sí, Parker, como la de Spiderman. Esta mujer inventó la calefacción a base de gas natural. Su diseño propio no llegó a ser comercializado, pero fue una gran inspiración para el modelo actual de la calefacción, además de ser la primera vez que se pensaba en el gas natural para uso propio. Toda una revolución. Ahora nos vamos a un pequeño periodo. Estoy segura de que este será el invento que más agradezcamos al mundo, al menos la gente de mi edad y la que acostumbra viajar. No os extrañéis tanto que os estoy hablando de la invención de la Wi-Fi y los GPS. Estos revolucionarios inventos fueron desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial por Hedy Lamarr, que además era una famosa actriz. Y en un principio eran un sistema de mensajería secreta para torpedos radiocontrolados. Como ha evolucionado, ¿eh? Bueno, en 1971 Margaret Mead diseñó un aparato que procesaba bolsas de papel con fondo cuadrado. Le fue posible conseguir la patente de este invento tras una extensa lucha con su compañero mecánico, Charles Annan, quien intentó robar su trabajo argumentando que este invento tan brillante no podía ser obra de una niña. Menos mal que este caballero ha sido olvidado por la historia. Bueno, 1873. ¿A quién no se le ha olvidado alguna vez poner en silencio el móvil y ha recibido una llamada en el momento más inoportuno? Los tonos de los móviles ya están muy vistos hoy en día, pero para la época fueron toda una revolución. Y Hillary Jackson, o algo acabado en Jackson, la primera mujer negra en recibir un doctorado de Mead, logró diseñar el FAC portátil, las células solares, los teléfonos con tono de voz para marcar, la fibra óptica, es decir, la razón por la cual podemos escuchar a alguien que está a miles de kilómetros de distancia, y la tecnología que está detrás de la identificación de llamadas y las llamadas en espera. ¿Cuánto le debemos a esta mujer, verdad? Bueno, como podéis ver, las mujeres han hecho posible muchísimos avances en la ciencia, pero estos son solo unos pocos ejemplos. Hay muchos más, y más conocidos como Madame Curie, pero si me pongo a nombrarlos todos, no acabo nunca. La pregunta es, ¿por qué se conocen a más hombres que mujeres científicos? Bueno, esto se debe a que a lo largo de la historia la mujer ha pasado un momento de turismo, ya que siempre se le ha visto como el sexo débil, se le ha obligado a hacer las tareas domésticas y no se le daba libertad para hacer casi nada. Es decir, los ejemplos de los que has hablado, y muchas mujeres más, se juzgaban la vida al realizar este tipo de cosas. Ya no es solo que se vea como un avance beneficioso para todos, debería verse como un ejemplo de superación y valentía. Y creo que esto demuestra perfectamente que la mujer siempre ha tenido que luchar y por ello se hicieron fuertes. Pero, a ver, hombres que estáis en la sala y los que me estáis viendo a través de una pantalla, no me miréis así, que ya sé que vosotros también habéis contribuido al desarrollo de la ciencia, que sin ir más lejos, ¿quién inventó la catapulta, la espada o la bomba atómica? Vosotros, angelitos, de no ser por vosotros, la raza humana no cabría en el planeta. Y personalmente os lo agradezco, no me gustan demasiado las multitudes. Pero hoy tenía que hablar de lo mucho que hemos hecho por las mujeres y lo mucho que hemos ayudado al mundo y demostrarlo, además de eso. El próximo día hablaré de lo bien que lo hicisteis vosotros, ¿ok? Bueno, hoy nos hemos concienciado más del papel de las mujeres en nuestra historia. Pero no son solo ellas junto con los hombres las que mueven el mundo. Hay muchas personas que son prácticamente desconocidas que ayudan a que este pequeño planeta en el que vivimos sea mejor en muchos aspectos. Y desde aquí, este ha sido mi pequeño tributo para todas aquellas personas que, aunque poca gente sabe que existen, ayudan a que yo pueda irme a dormir hoy sabiendo que habrá un mañana. Desde aquí les doy las gracias y les mando todo mi apoyo. Y debo remarcar que da igual si eres alto, bajo, hombre o mujer, da igual. Hasta yo con estos audífonos puedo hacer lo que más me apasiona. Estos dos trastos no me lo impiden. Es más, me motivan a seguir adelante, me motivan a luchar por lo que más quiero. Por lo que si yo puedo, cualquiera de vosotros puede. Porque si quiere, puede. Y se me está acabando perdiendo el tiempo. Pero oye, no me voy de aquí sin darle tres chupachúes a aquellas tres personas del público que sean capaces de decir fenilananina tres veces seguidas sin equivocarse. ¿Quién se anima? Noelia. ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, a ver. Tú. Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Noelia. Noelia. Un aplauso para Noelia, por favor. Ven aquí. Muy bien. Venga, quedan dos. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Paula, otra Paula. Un aplauso para Paula. Y el tercero. Vámonos un poquito más arriba, hombre, que les margina a los pobres. Venga. Feliz Annalina. Feliz Annalina. Venga, no te pregunto el nombre que me lo sé. Vamos. Un aplauso para Víctor. El que quedaba, tío. Lo siento, no te doy a elegir. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Solamente me queda despedirme como le haría un químico. Ácido sulfúrico, ácido salicílico y ha sido un placer. Gracias. Gracias. Gracias.